Ahí estamos pues para confesiones, salen pues ellos son nuevos de Sinaloa con ustedes y dice ellos son nuevos de Sinaloa ¿Qué rayos me cargo yo? ¿Qué quiero estar agritando? Maldito será tu amor, porque te estoy adorando Cantinas, muchas cantinas, recorran de arriba a abajo Esta vez está el mero fondo, no puedo caer mal bajo Si un día te fuiste de mí Memorias que parecieron Si te perdono pa' qué Si te muerdo y no te gano Mejor tu vida es feliz Y a mí que me lleve el diablo Música Cantinas, muchas cantinas, recorran de arriba a abajo Música Esta vez está el mero fondo, no puedo caer mal bajo Si un día te fuiste de mí Música Y a mí que me lleve el diablo Música Y a mí que me lleve el diablo Música Ánimo Bueno, vamos a la muchacha, toca la manja Bueno, la muchacha por acá pues con los plomitos Música Música Música